Vamos a colocar 800 microlitros de reactivo 1 para cada caso, estándar, control y paciente. Y 200 microlitros de reactivo 2. Con eso ya tenemos preparado nuestro reactivo de trabajo. Ahora tenemos que ir a la sección de parámetros para verificar que nuestro valor del calibrador, en este caso de urea, sea el correcto dependiendo del calibrador que estemos utilizando. En este caso dice que es de 50, sin embargo en nuestro inserto dice que es un valor de 101, entonces le tenemos que cambiar acorde al inserto. Checamos solamente que todo lo demás esté correctamente de acuerdo a inserto. Y nos vamos a la pantalla de test, seleccionamos la técnica de urea. Colocamos primero el blanco de agua. Una vez que lo haya leído, seleccionamos calibrar. Dado que no nos especifica un blanco de reactivo. Colocamos 10 microlitros de estándar. En la mezcla de trabajo. Mezclamos e inmediatamente después lo succionamos. Para que empiece a tomar las lecturas y realizar la curva del comportamiento de la reacción, la cual es una reacción decreciente, es decir, una curva de arriba hacia abajo. Una vez terminado, nos da el valor y le tenemos que dar ok para guardar el dato de calibración. Posteriormente procesamos nuestro material de control en la opción seleccionada correspondiente. De igual manera, tomamos 10 microlitros de control. Lo colocamos a la mezcla de reactivo de trabajo. Mezclamos e inmediatamente después lo colocamos en el equipo. En este caso, como había una muestra de control no satisfactoria procesada anteriormente, nos mostraba una gráfica. Sin embargo, esta nueva va a ser la correspondiente al control después de la calibración. Con lo cual esperamos obtener un resultado dentro del rango esperado según el inserto del control. Y culminando el tiempo de lectura, obtenemos un valor de 40.6, el cual entra dentro del rango aceptable y podemos proceder a procesar nuestra muestra. Ahora, para nuestra muestra debemos de ir al menú de muestra y agregamos 10 microlitros de suero del paciente a la mezcla de reactivo. Igualmente mezclamos y procedemos a aspirar. Es importante asegurar que estemos, cada vez que procesemos, ya sea calibrador, control de calidad o muestra, que estemos en la opción correspondiente, para que no se vaya a sobreescribir algún valor. Y una vez terminada la lectura, nos arroja un resultado de 25.9, el cual ya es posible reportar y validar con los datos de control y calibración perfectamente en orden.